Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando y el día de hoy vamos a estar viendo esos memes random que nos alegran el día porque además me hace falta, o sea, estoy malita, tengo mucho catarro Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en todas las redes sociales que las tenéis por este lado y como nos quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 ¿Es un like? ¡Oh! ¡No! ¡Hasta se ha despeinado! ¡Dejaron la universidad y se volvieron multimillonarios! ¿Dejaron la universidad? ¿En serio? Yo, si dejo la universidad En el McDonald's Yo, si termino la universidad ¡No! Exactamente igual O sea, da igual lo que hagas Vas a terminar igual Si tu mamá te amenaza con un palo A ver ¡No! ¡No hagas eso! ¡Te va a dar un palazo! ¡Eso está loco! Que no vas a querer otro A ver Uy Uy Miedo ¡Qué manera de distraer la situación! Si mi alma fuera tinta y mi corazón tintero Con la sangre de mis venas Describiría Todo un poeta Todo un poeta ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Qué bonito! Mi amigo No vames Te quedó bien perro Y se distrae y vagabundo Yo que fui bien vestido ¡Qué malos tus amigos! ¡Qué malos tus amigos! Va a doler pero va a quedar limpio ¡Ganar o morir! ¡No! Con Lijano Con Lijano Con Lijano ¡Ganar o morir no! ¡No! ¡No! Esto va a salir mal Mientras tanto Va a terminar en urgencias Porque primero vemos la explosión Y segundo más tarde se escucha Es verdad Supongo que por la distancia No es por eso Supongo que será por la distancia Mientras tanto Tengo una historia Momento en el que dije Wadafuck conmigo Cuando un ladrón Me robó mi celular Y corrí tras él Hasta que logré que lo atraparan Y lo llevamos a la policía ¡Banda! ¡Oh! Oye ¡Oh! Corría más que ladrón Dos celulares Lo cual fue solo uno Y que mi pantalla no estaba rota La cual sí estaba rota Y el chico para no ir preso Me devolvió dos celulares ¡No! El ladrón fue robado ¡Qué bueno! ¡Ay no! No, no, no Empieza a crecer músculo Después de tomar creatina A ver Se vuelve loco Se vuelve loco ¿Qué hacen? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Paquetito check ¡Holga! ¡Acompáñenme en Instagram Unboxing! El tiburón haciendo unboxing ¡Qué bueno! ¡No mames! ¡Madre mía! El pobre es pobre porque quiere De broma Pero estoy en una escuela privada A ver Me dicen el chino A ver Porque me como a las perritas ¡Guau! ¡No! ¿En qué momento? Es que este perrito Es súper mono Es súper adorable Está en la barbería Hagan sus preguntas Trabajo de velador En un patio ¡Uy! 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 Miedo tiene que dar Por la noche ¿Cuál ha sido El mayor susto Que te ha llevado? A ver Alejandro ¿Qué iba a hacer papá? No tiene nada que ver Con su trabajo ¡Horrible! ¡Horrible! No tiene nada que ver Las lesiones no permitieron Que él brillara Pero fue uno de los mejores En América en su momento Le dice que sí Le dice que sí ¡Ay no! Era para robarle el sitio ¡Qué malo! ¿Me ha visto? Ahora ya sabes Con quién no meterte Perro Sigue caminando La verdad que está gracioso En el skate El perrito no Mientras tanto En el carro de la poli A ver El único delincuente Que no vuelve a delinquir Es el delincuente muerto ¡No, no, no! ¡Guau! ¡Tengo miedo! Tengo miedo Tengo miedo Normal, normal Tengo miedo Sí Me pagan en la chamba ¡No, no, no! ¡No! Se le está gastando En línea rara Con la otra Yo con mis compas En la peda Que está de fiesta ¡Besito, besito! Están apurándole Casi, ¿eh? Casi, casi Hay que ver el bar Hay que ver el bar Carlos, suéltame ya No es gracioso esto Me vestía así solo Para bromear Sobre mi hijo, bro Carlos se ha emocionado Carlos se ha emocionado Carlos se ha venido Uy, uy, uy Hay la foto Está sacándolo ¡Ay, no! Está utilizándolo Para ver Que ve A lo mejor Diosito Me vestía así Porque de chiquito Dije ¡Viva el diablo! ¡No, vándalo! Pues sí Tiene sentido Un poquito Eres hombre Estoy cansado Jefe ¡A la mano! ¡Qué demonios! ¿Qué le han pasado Esos pantalones? Ah, pero tú tienes Lo Yo no aguanto más ¿Cuál? ¿Y esa zapatilla? Hazme una pregunta ¿Qué has hecho Por amor? Uy, es una buena pregunta Me trajo el lobo De Sailor Mo Para animar a una amiga Que cortó con su novio Porque quería ver Si andábamos Ella y yo A la semana Y habían volvido Un error Esto es un error Tremendo Creo que ya es hora De ir A que me rebajen Un poco el pelo ¿Vale? ¡No! Te quedaba mucho mejor antes Mientras tanto En los likes del TikTok Todo mal Ayúdame a comprar Un PC gamer No me gusta trabajar No quiero pobreza en mi live A ver, a ver, a ver Bando, bando, bando Oye Oye ¿Esta perra huele a pobreza, viejo? Mis papás ¿Qué día ya te vas a buscar chamba? Yo Bueno Tiene toda la semana organizada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¿What? No lo he pillado Se supone que este filtro Te transporta al lugar Donde deberías estar No No Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mí la verdad Que me ha servido Para sentirme mejor Que por cierto Si hay alguien Que está malito Con catarro O con gripe Que me lo deje en los comentarios Porque yo creo Que estamos aquí Como sufriendo Todos de lo mismo ¿No? Antes de irnos Recordad Seguirme en todas las redes sociales Que las dejo Por este lado Así no os perdéis nada Y si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Mua!